¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? ¿Qué voy a hacer si al despertar tus brazos ya no están? Ya no me necesitas ¿Qué voy a hacer con tu partida? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas dejando todo atrás? Dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo que ya no volverás? ¿Qué voy a hacer con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer cuando me insistas? Que te enamore una vez más, que te salga a buscar Que mi alma aquí te necesita ¿Qué voy a hacer si un día me olvidas? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas dejando todo atrás? Dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer cuando me insistas? Que te enamore una vez más, que te enamore una vez más Que te salga a buscar que mi alma aquí te necesita ¿Qué voy a hacer si un día me olvidas? ¿Qué voy a hacer con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas dejando todo atrás? Dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo que ya no volverás Dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo que ya no volverás? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Y seguimos, seguimos con otro temita para todos ustedes A ver las parejitas por ahí en la pista Fue como fue, me robaste el alma, me tuviste a tus pies Te amé, me equivoqué, creía que era eterno Despertarme en tu piel, no sé Si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas vivo en la habitación Baje la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Yo te amo a pesar de que has sido mi peor error Te equivoqué Te equivoqué Creía quererte no despertarme en tu piel No sé Si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas vivo en la habitación Baje la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Yo te amo a pesar de que has sido mi peor error Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme Convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Y esta es la música de sus amigos de siempre Contrabandistas Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste Tú no lograste con herirme, lastimarme Convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Me enseñaste lo inhumano Lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Te fingiste exactamente enamorada Y ya te olvidé Te fingiste que me la hiciste Me enseñaste lo inhumano Te fundí